Hola chicos, el día de hoy les traigo una pequeña guía de cómo derrotar a las Valkirias Wrist and Mist. La Valkiria Roja siempre toma la iniciativa al comienzo de la pelea, así que les recomiendo que se enfoquen en ella y dejen que Atreus distraiga a la otra. Pero cuidado, porque ellas en cualquier momento pueden utilizar un ataque coordinado. Como pudieron observar en los primeros 20 segundos del video, la Valkiria Verde no tuvo protagonismo. Cuando les hayamos bajado la vida considerablemente, ellas se alejarán e intentarán atacarnos a distancia. Pero no se preocupen, estos ataques son muy fáciles de leer, así que tienen dos opciones, usar el escudo o evadirlas. En mi opinión, la Valkiria Verde es mucho más peligrosa e impredecible, así que les recomiendo que apenas tengan una entrada, no la dejemos respirar. Estas Valkirias en particular no tienen muchos ataques en rojo, eso significa que no se pueden bloquear. Mi estilo de combate es muy agresivo y no me gusta usar el escudo muy a menudo, pero eso no significa que ustedes tengan que hacer lo mismo. De hecho, el uso de este les facilitará mucho la vida. Otra de mis recomendaciones es de que no vayan a alternar mucho el combate, ya que si golpeamos a una, le quitamos vida a la otra. Si ustedes tienen alguna experiencia combatiendo a las Valkirias, deben saber que agredirles con muchos ataques no es muy buena idea. Pero en este caso es todo lo contrario, así que si ven alguna oportunidad de atacarlas, no la desperdicien. Otro factor clave en este combate será hacer buen uso de nuestro oído, ya que ellas se están comunicando constantemente. De hecho, cuando ellas van a hacer un relevo, usan palabras clave como hermana. Si estos consejos te han servido a algo, no olvides de darle like y suscribirte. Si tienes alguna pregunta, déjamelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!